Castígame con tus manos, con tus labios, con tus caricias, castígame con tus manos, castígame, quiero sentir placer en mi dolor, que mi llanto sea capaz de ganar todos mis traumas, de erradicarlos. Castígame con tus labios, con tus caricias, rayos acumulados por amores que me han envenenado, castígame, quiero sentir placer en mi dolor. Castígame, dulce y sagrada, hembra sublime, que mi llanto sea capaz de ganar todos mis traumas, de erradicarlos. Tus ojos arañan mis más profundas memorias, tú me desnudas, revelas mis culpabilidades, tu boca en volcanes llenos de lavas sanadoras, queman mis más arraigados pecados. Paños acumulados, por amores que me han envenenado, ¿Quién necesita un credo, si tú me estás amando? Castígame, dulce y sagrada, hembra sublime, ¿Quién necesita religión, si tú me estás amando? Tus ojos arañan mis más profundas memorias, tú me desnudas, tú misma eres el cielo y el purgatorio aquí mismo. Tú me desnudas, revelas mis culpabilidades, tu boca en volcanes llenos de lavas sanadoras, castígame, amor mío, castígame con tus mordiscos, con las dagas de tus uñas, con tus caricias atrevidas. Queman mis más arraigados pecados, ¿Quién necesita un credo, si tú me estás amando? Castígame, con tu boca, con tus ojos divinos, con tus artes de amor, de pasión sublime. ¿Quién necesita religión, si tú me estás amando? Tú misma eres, cielo y purgatorio aquí mismo. Tus deseos ardientes penetran mi pecho, y despiertan en mí las más poderosas, voluptuosas, arraigadas sensaciones que jamás había experimentado.